...pango a la monta, eran los días y señores, un buen toro, es un buen chinete por el Mendoza. Vamos a dar saludos a mi compasor hoyo, hijo Brian, saludos con todo lo que le damos a mi hijo. Julián Mendoza, subjetando el pretal y diciendo, ¡vuelta! Ahí está la salida del toque, su toque, su toro, su toro, su torero de Rensolacoya, el que le tenía, el que le lucha a su señor. Ahí está el toque, un toque, un toque, un civil y elegante. Su toro, emperador de Rensolacoya, cruza la pierna. Julián Mendoza, le gritamos el aplauso al jinete al toro y al ganadero. Señor Hoy no vas allá Le ponemos voz